Daniel Briseño critica a Juan Pablo Morris por agradecer a Pedro por una vía perda en Berkic. La desinformación tiene a pedir bien. Juan Pablo Morris, contratista de la Agencia Nacional de Estudios Públicos, un forénico terminó en acción a la granza del presidente Gustavo Pedro por recuperar las vías pervas de Colombia, pero acuntó un video de trens en Berkic. El hermano de Corman Morris y el ente RTB se asegura que esta vez ningún Peñalosa puede frenar el cambio, postulando trenes de otro país. Gracias, presidente Gustavo Pedro por escuchar a Colombia de Sabella, recuperando las vías pervas y los trenes que, por años, nos quitaron. Esta vez ningún Peñalosa puede frenar el cambio y el salto al desarrollo, escribió Morris en un trino, que la de tercero político en Balnezo en Red Nobel de la Comunidad, de no largo que los premios de Oler. Daniel Briseño, consenjado de Bogotá por el Centro de la Cláctica, criticó a la hora contra la fiesta de la Agencia Nacional de Diernes. Juan Pablo Morris, hermano de Corban Morris y quien en 2024 recibió un contrato sirviético de 147.033.322 pesos de la Unidad de Restitución de Tierras, sube una foto en un tren en otro país en la isla de San Pedro, que no se se tratara de Colombia, manifestó con Jack Hagen, su cuenta de él. Y concluyó con una dura frase, haciendo referencia a que su hermano es hoy gerente de FPVC. La desinformación tiene apellido Morris. Alejandro Gaviria, ex ministro de Educación del Gobierno, también se fue a preste contra el cotopista. Uno no sabe la verdad, esos son cínicos, enajenados o simplemente en bruto. ¡Gracias!